de las ventas, es decir, sin IVA. El decreto 682 de 2020 establece el beneficio para incentivar el consumo y reactivar la economía. La condición, usar tarjetas débito, crédito o pagos electrónicos. Eso quiere decir que los comerciantes tienen una serie de inventarios acumulados que van a poder sacar estos días, logrando que ese dinero circulante sirva para pagar los sueldos. Los productos a los que se podrá acceder no podrán sobrepasar algunos valores, vestuario y complementos los 712.140 pesos, equipos deportivos, electrodomésticos e insumos agrícolas los 2.848.560 pesos, juguetes los 356.070 pesos y útiles escolares los 178.035 pesos. Esto con algunos limitantes. Uno puede comprar hasta tres camisas, hasta tres pantalones, hasta tres pares de zapatos. La DIAN hace la invitación a comerciantes y compradores a que se reinventen y se incluyan en la era del comercio electrónico. En los meses de junio y julio, porque creemos que es el momento en el que los comerciantes más lo necesitan. Los compradores sin medios electrónicos podrán hacer compras vía telefónica con los medios de pago ya establecidos. ¡Bien!